Hola, hola bailarines, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien. Les doy la bienvenida a nuestra segunda parte de nuestros tutoriales de flexibilidad desde cero. Por si no me conocías, yo soy fan de Buré y en este canal vemos y hacemos todo lo relacionado a la vida de una bailarina y te comparto de todo un poquito acerca de la danza. Por aquí te voy a dejar en la pantalla un poco de los temas que nosotros vemos y este video es nuestra segunda parte de flexibilidad. Así que espero estés lista y listo porque nosotros empezamos. Te recomiendo que si no has visto el video pasado y los videos que vienen, te voy a dejar la lista de reproducción y todo aquí abajito en la cajita de la descripción y aquí arriba en una etiqueta. Y también te recomiendo que antes de comenzar con los ejercicios de este video ya hayas hecho por lo menos el calentamiento previo que vimos en el canal, es decir, el video anterior a este o cualquiera de los videos de calentamiento que ya te he dejado en el canal. Como primer ejercicio en piso nos vamos a sentar con los pies paralelos y la pierna con los pies paralelos y la espalda totalmente recta a tu mayor posibilidad. Recuerda que debe de haber un punto intermedio, no aflojamos la espalda pero tampoco la estiramos tanto como si estuviéramos haciendo un cambre. La espalda simplemente recta, las manos a los laterales y los pies adelante en flex. Eso es muy importante. Vamos a apuntar y hacer flex con esos pies. Recuerda que tu espalda está recta totalmente y que definitivamente este video ya tienes que hacerlo estando previamente calientito o calientita para evitar cualquier tipo de lesión. Para realizar estos ejercicios vamos a mantener nuestros pies en flex totalmente y tus manos van a tratar de alcanzar la punta de los pies. Ten cuidado que al momento de realizar esa intención tu espalda esté recta. Hay algunos ejercicios en donde sí podemos doblar un poco la espalda pero en este caso la idea es llegar a la punta de los pies con la espalda recta. Al igual que como lo hicimos en el video pasado que te expliqué que aunque estés arañando el piso pero el chiste es hacerlo con las rodillas súper rectas, aquí aplica lo mismo. Así como también la importancia de la respiración. Recuerda inhalar profundo por la nariz y exhalar por la boca. Evita que tus rodillas estén dobladas al momento de realizar este estiramiento. Acuérdate, no sacrifiques el real estiramiento que en este caso estamos haciendo con las piernas con tal de bajar más. Vale más hacer pequeño y bien hecho a hacer más y chueco. Trata primero de alcanzar bien bien las puntas de tus pies con las manos. Puedes quedarte ahí y si ya las llegas pues entonces puedes jalar cada vez más esos pies hasta llegar hasta abajo. O hasta adelante, más bien. Te puedes quedar ahí y vamos a empezar a jugar un poquito con la espalda. La espalda la dejas caer hacia abajo y después la alargas. Simplemente doblo la espalda y alargo la espalda porque el trabajo de aquí se debe de sentir completamente en las corvas, en la parte de atrás de las piernas. Recuerda las posiciones paralelas de las piernas, el cuello largo y todo lo que normalmente se nos pide en danza. Por si eres nuevo o nuevo en este canal te invito a que te suscribas y que le actives a la campanita porque de esa manera te va a llegar notificación siempre que yo suba un nuevo video. Recuerda también que todos estos ejercicios los puedes hacer en series de 10, 15, 20 o hasta 30. Y una vez que terminamos lo de la espalda vamos a tratar ahora sí de llegar la frente a las rodillas. Aquí es donde empiezas a sentir el real trabajo de detrás de las rodillas, en la parte de las corvas y también tus manos todo el tiempo deben de tomar a los pies. Si te cuesta trabajo puedes tomar un poquito la parte de atrás de las piernas, pero recuerda que en la mayor medida posible trata de que tus manos alcancen tus talones. También existe la opción de hacer este ejercicio con los pies apuntados. Así que tú lo puedes hacer tanto con los pies en flex como con los pies en punta. Y de ahí vamos a ir con los brazos hacia arriba y hacer un suple tratando de que esa frente nos llegue a las rodillas. Recuerda que las rodillas nunca se doblan. Pase lo que pase siempre se mantienen súper estiradas. Y voy bajando tratando de que la frente me llegue a las rodillas. Regreso a la quinta posición arriba. Regreso a la quinta posición arriba y después me voy al suple. Regreso y me voy al suple. Igualmente aquí puedo ir repitiendo en series de 10, de 15, de 20 o las que tú necesites. Recuerda que tus pies deben de estar haciendo una buena definición del movimiento. Si es en punta, que sea bien apuntado. Si es en flex, que sea en muchísimo flex. Pero que realmente al cuerpo le exijas en justa medida para que realmente trabaje. Desde aquí ya debes de empezar a sentir el jalón por detrás de las corvas. También a veces lo llegas a sentir en la espalda. Dependiendo en las zonas en donde no tengas tanta flexibilidad. Usualmente es lo que te duele en estos ejercicios. Continuamos de arriba hacia abajo. Hacemos suple y regreso. Hacemos suple y regreso. Busca que tu espalda esté alargada al momento de subir. Alarga tu cuello, baja tus hombros y listo. Una vez que termines esa serie, trata de quedarte abajo en el suple o soportando el tiempo que tú creas necesario. Puede ser igualmente como las series, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos o hasta 30 segundos. Entre más tiempo logres aguantar, ahí mejor. Que no se pase de los 30 segundos. Una vez que terminamos este ejercicio, vamos a abrir un poquito las piernas en posición paralela y vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo. Tus pies pueden mantenerse en flex o en punta. Y hago mi suple. A diferencia del ejercicio anterior, aquí la cabeza no va tanto a las rodillas, sino en medio de las rodillas, ya que abrimos ligeramente las piernas. Y empezamos con nuestro ejercicio de espalda. Primero dejo caer y después alargo la espalda. Dejo caer y alargo la espalda. Recuerda que tus rodillas siempre estén alargadas. Aquí estamos haciendo flexibilidad en las piernas. Y una vez que terminamos con eso, vamos a apuntar nuestros pies y ahora sí vamos a la quinta posición y hacemos suple. Hacemos suple y como te lo mencioné anteriormente, en lugar de que tu cabeza llegue a tus rodillas, ahora tu cabeza debe de llegar al piso. Tu cabeza debe de quedar justamente por en medio de tus dos rodillas al momento de bajar. Puedes tomarte los talones o si te cuesta demasiado trabajo, puedes ayudarte con una mano, pero dale con fuerza hacia el centro. Debes de tener mucho cuidado porque es normal de que cuando hagas este ejercicio se te doblen las rodillas. Trata de que no suceda eso. Entonces subo y bajo. Alargo a la quinta posición y hago el suple. Alargo a la quinta posición y suple. Continúa con tus series de 10, 15, 20 o a más. Recuerda también en estos ejercicios ir ajustando ligeramente tu abdomen, alargar tu espalda, apretar tu pompa. Todo lo que en la danza normalmente se nos pide. Trata de tomar con tus manos tus talones o recuerda si te cuesta trabajo puedes recorrer un poquito más para atrás, pero trata siempre de alcanzar los talones al momento de hacer tu suple. Y una vez que terminas este ejercicio vamos a comenzar ahora sí con los ejercicios un poco potentes en cuanto a flexibilidad. Vamos a colocar nuestras dos piernas al frente en posición paralela. Este ejercicio también lo puedes hacer en posiciones abiertas, dependiendo obviamente de tu flex y de tu desarrollo. Aguas con tu espalda. Procura que tu espalda no esté doblada. Trata de no verte como lo estoy marcando, no aflojes la espalda, alarga tu cuello, mete tu abdomen, estira las rodillas y apunta los pies. Vas a lanzar tus dos piernas en un doble gran batmón procurando de que tus piernas lleguen a tu frente y después al momento de bajar las piernas vas a irte a un suple. Y ese suple te vas a tomar con tus manos tus talones. Procurando que tu frente te llegue a las rodillas. Procura también de que en el momento de que vayas subiendo las piernas no se doblen las rodillas. Esto es un poco común que suceda. Entonces de esa manera no solamente estamos trabajando flexibilidad solo por hacer, sino que también estamos trabajando la fuerza y los sostenidos. Igualmente aquí puedes hacer también repeticiones de 10, 15, 20, hasta 30 o 32. Recuerdo que cuando yo empezaba a hacer estos ejercicios mi maestro nos ponía a hacer series de 32. Así que obviamente también depende mucho de tu trabajo y de cómo sientas a tu cuerpo. Así que también depende mucho de cómo sientas el trabajo y de tu cuerpo. Recuerda, escúchalo. Una vez que termines tu repetición te vas a quedar ahí abajo contando hasta 30 tiempos. Puede ser entre 10 y 30 tiempos, ya sabes, dependiendo de tu nivel. Pero recuerda siempre ir a más. Si hoy ya aguantaste 10 tiempos procura el día de mañana aguantar 12 y pasado mañana aguantar 14 y después al otro día aguantar hasta 16, 20 y cada vez más para que tu progreso se vaya notando. Porque si siempre haces exactamente lo mismo, pues realmente siempre te vas a quedar en el mismo lugar. Recuerda, siempre ve a más. Una vez que regresaste es normal que sientas el estiramiento en las corvas. Entonces puedes aflojar un poquito las piernas y te duele un poco. Así que ahí, aflojas tus piernas, respira, aguanta un poco. Y después vamos a volver a repetir exactamente el mismo ejercicio, pero en lugar de que las piernas se mantengan rectas y cerradas al momento de bajar, vas a abrir ligeramente las piernas. En un ángulo entre 25 y 45 grados más o menos. Aquí también aplica lo que te dije hace un momento. Procura de que las rodillas no se doblen al subir. Suben y bajan las piernas totalmente rectas. Es con la fuerza de un doble gran batmón. Entonces subes las piernas y cuando esté a punto de bajar, abres y después haces exactamente lo mismo con tus manos. Tomas con los talones y haces un suple. Subo piernas y bajo. Y de nuevo repito con subir piernas y bajo. Esto igualmente ya sabes, lo repites varias veces. Al momento de que tus dos piernas están arriba, las dos piernas están cerradas. Y cuando las piernas están a punto de llegar al piso, en ese momento es cuando abres. Se mantienen todo el tiempo. Recuerda que ya en el momento de que nosotros estamos abriendo nuestras piernas, ahí la frente ya no llega a nuestras rodillas. La frente sobrepasa las rodillas y queda justo en medio de nuestras piernas la cabeza. Estos ejercicios también puedes hacer más o menos repeticiones conforme vayas sintiendo el trabajo. Si crees que una vez que ya terminaste de hacer todas estas repeticiones, las puedes volver a repetir, pues maravilloso. Puedes volverlo a hacer sin problema. Y aquí repetimos exactamente lo mismo. Una vez que terminé mis repeticiones, me voy a quedar ahí abajo contando desde 10, 15, 20, 30 o 32. Dependiendo de cómo tú gustes hacerlo, ahí te vas a quedar el mayor tiempo posible. Recuerda que aquí el proceso siempre se mantiene como lo dijimos en el video pasado. Inhalas profundo desde la nariz y exhalas por la boca. Inhalas y exhalas. Y después regresas y ya que se siente ahí el trabajo en las piernas, puedes volver a aflojar piernitas. Inhalas y exhalas profundo. Ahí ya se siente el trabajo. O no sé, si no lo sientes, pues qué maravilloso. Todavía puedes hacer más repeticiones. Repeticiones. Ustedes cuéntenme bailarines cómo se van sintiendo. Déjenmelo todo aquí abajito en los comentarios. Ya saben que siempre los leo y me encanta. Y si son nuevas o nuevos en este canal, los invito a que se suscriban. Porque de esa manera les va a llegar notificación siempre que yo suba un nuevo video. Si le activas a esa campanita al lado del botón de suscribirte. Como siguiente ejercicio bailarines, nos vamos a colocar en el piso. Si tú, así como yo, eres una persona que de repente está medio huesudita de las rodillas o de las piernas o algo así. O te lastima a veces el contacto con el piso. Puedes colocarte ya sea uno de esos tapetes que hay para ejercicio. O en mi caso, yo literal agarré mis calentadores porque era lo que tenía a la mano. Nos vamos a colocar en el piso sobre las rodillas. Nos vamos a hincar. Y la pierna que vas a trabajar, cualquiera de las dos, la que tú gustes, la derecha o la izquierda, sin caerte así como yo. Vas a estirar una pierna hacia adelante. Solamente la vas a estirar. Es lo único que vas a hacer. No te vas a deslizar todavía. No vamos a abrir el split todavía. Eso va más adelante. Vas a estirar la pierna hacia adelante y tus manos las vas a llegar al piso. Ahí la idea es que nosotros vamos a tratar de que en esa posición nuestra frente llegue a la rodilla de adelante. Te lo voy a marcar también de perfil para que lo veas mejor. Aquí también la pierna de adelante solamente la estiras. No la deslizas todavía. Simplemente la estiras y se queda ahí. Y ahí es donde me voy a quedar. Y es muy importante que la cadera no se deslice hacia adelante o no se vaya demasiado atrás. Eso también es muy importante. Así que tómalo muy en cuenta. La línea de la cadera y la rodilla es exactamente la misma. Aprovecha la línea que ahí se ve de mi mallón para que veas la línea que existe entre la cadera y la rodilla. Ahí voy a tomar el piso y lo que voy a hacer es como si hiciera pequeñas lagartijas con los brazos. Y eso me va a ayudar a bajar la espalda de forma de que mi frente toque la rodilla que está adelante. Que es la que estamos estirando. Entonces vamos a contar 10 igual 15, 20 dependiendo de cómo tú te sientas. Vamos a ir hacia abajo. Y aquí se va a sentir bastante, bastante bien el estiramiento. Entonces aguanta si sientes que existe dolor o cierta cantidad de dolor. Recuerda que el dolor debe de ser controlado. No debe de ser algo demasiado, demasiado extremo. Y en el momento que empieces a sentir ese dolor, ahí es donde echas mano de la respiración. Inhalas profundo y exhalas. Inhalas y exhalas y continúas con el ejercicio. Una vez que terminaste, ya sea tus 10, 15 o las que hayas repetido, vas a deslizar ligeramente. Ligeramente, es muy poquito. Ahora sí deslizamos muy ligero. Y vamos a volver a repetir exactamente lo mismo. Vamos a ir con 1, 2, llegando a las repeticiones que hayas elegido. Igual con tus brazos. Igualmente la frente todo el tiempo va a buscar llegar a la rodilla. La pierna de atrás que está doblada, para eso era, en este caso agarré mis calentadores y me los puse. Porque hay ocasiones en las que en este ejercicio te duele la rodilla de atrás. Entonces ahí puedes colocarte algo. Una vez que terminaste esa, vas por la siguiente. Ahora sí te deslizas un poquito más. Todavía no llegamos a tu máximo. Todavía no llegamos al máximo. Te deslizas un poquito más y volvemos a repetir. Yo sé que aquí a veces te puede estar temblando todo. Te pueden estar temblando las piernas, los brazos. Sientes ahí el dolorcito. Debes de aguantar, aguanta, aguanta. Solo un momento. Todo sea por esa flexibilidad perfecta. Vamos, sí se puede. Venga. Y una vez que terminaste esta, ahora sí nos vamos lo más abajo que puedas. Inhalas profundo, exhalas profundo. Te preparas mental y psicológicamente. Y vamos hasta abajo, al máximo que puedas. Ahí, tratamos de aguantar. Nos quedamos ahí. Una vez que llegues a tu máximo, igual tus manitas te van a estar ayudando porque tus manos están en el piso. Y volvemos a repetir las micro lagartijas. Creo que ya las bauticé como las micro lagartijas. Igual, doblo y estiro. Suple y cambre. Llega a la frente, a la rodilla y regreso. Una vez, conforme tú vayas avanzando en estos ejercicios, cada vez los puedes hacer más profundos. Cada vez se van a sentir un poco más fácil. Pero recuerda, estos ejercicios, todos, todos, todos. Por eso te hice esta serie de videos, tutoriales, minicurso. No sé cómo llamarle, pero el chiste es que es de flexibilidad literalmente desde cero. Entonces, es muy importante la constancia y las repeticiones. La repetición de estas clases para que puedas tener resultados. Una vez que terminaste, te vas a quedar ahí haciendo suple en tu split o simplemente en tu split. Dependiendo del nivel en el que estés, te quedas en tu split. Aguantas igual los 30 segundos como los hicimos en los otros. Estamos haciendo repeticiones y al final estiramiento a todo lo que da. Una vez que terminas, te vas hacia la pompa que tienes más cerca del piso, que es la de la pierna de adelante normalmente. Te sientas y por fin descansamos. Aflojas piernas. Y pues viene la hora del terror porque falta la otra pierna. Éxito, aquí triunfando. Venga, sí se puede. Procura siempre trabajar ambas piernas porque normalmente a veces tenemos preferencia por una sola pierna. Pero en el momento en el que ya estamos bailando o estamos ejecutando o literal si quieres hacer algo para tu foto de Facebook o Instagram o algo así. Nada más lo haces todo de un lado. Entonces siempre procura que las cosas las tengas parejas. Venga, vamos con el otro lado. Lo mismo, nos hincamos, sacamos pierna y empezamos. Con nuestras repeticiones de 10, de 15, de 20 o de las que sean necesarias. Una vez que terminas, deslizamos ligeramente y continuamos con las siguientes. Por aquí te van a estar apareciendo también mis redes sociales por si acaso quieres seguirme o saber un poquito más de mí, de mi vida como bailarina o ver contenido alternativo de la danza porque realmente en todas las redes te doy información dancística. Y si eres nuevo o nuevo en este canal o si te sirvió te invito a que le des like, a que te suscribas y que le actives a la campanita porque de esa manera te va a llegar notificación siempre que yo suba un nuevo video. Y también si quieres que te haga videos alternativos o de otro tipo de tutoriales o de algunos ejercicios en específico, déjamelo todo aquí abajito en los comentarios. Ya sabes que me encanta platicar contigo y siempre procuro dentro de lo que se pueda responderte y pues al final realmente son ustedes quienes deciden el contenido de este canal, ¿verdad? Creo que ahí ya pueden ver mi carita de sufrimiento. Voy bajando. Ya casi lo logramos bailarines, venga. Recuerda ir emparejando uno y otro, uno y otro, siempre trabajamos las dos piernas. Realmente estos ejercicios te ayudan en mucho, te ayudan en la flexibilidad de las piernas, te ayudan en la fuerza de los brazos, te ayudan también a los suples y también estos ejercicios los puedes hacer con cambré. Yo creo que eso también sería un buen tema para otro video. Recuerda, una vez que terminaste esta serie te quedas ahí abajo haciendo suple, aguantando a lo máximo, aguantando todo lo que se pueda. 10, 15, 20, 30 o 32, si se puede. Te quedas ahí en tu suple. Puedes tomarte la pierna en cortito, como yo lo estoy haciendo, puedes hacerlo más alargado todavía. Cada vez ir más lejos con los brazos, cada vez más, cada vez más abajo, cada vez más atrás y haces cambrés, también se vale. Siempre, siempre haciendo de tu mejor amiga la respiración, recuérdalo, inhalas profundo y exhalas profundo. Te sientas y una vez que terminamos esto, puedes ablogar las piernas y yo literalmente ahí haciendo mi cara de ayúdame Diosito. Es que normalmente a mí mi pierna como un poco mala es la izquierda, entonces a pesar de que mi izquierda sí me baja y sí la tengo emparejada con la pierna derecha, no sé por qué, pero usualmente me duele un poco más la izquierda. No sé, ¿ustedes cuál es su lado? Bueno, cuéntenme acá abajo en los comentarios. Y bueno bailarines, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya dolido tanto como yo. Que ahora este es el momento en el que se pueden hacer bolita, podemos hacernos bolita y llorar. Y este no es el último video, todavía faltan más videos de flexibilidad desde cero. Recuerden que esto lo deben de repetir por lo menos dos veces, tres veces a la semana. Y si puedes hacerlo más veces, pues qué mejor. Recuerda tener un día de descanso por lo menos durante todas las semanas si lo haces. Cuídense mucho bailarines y nosotros nos estamos viendo en el siguiente video de flexibilidad desde cero. Todo les aparece aquí en la cajita de la descripción, mis redes sociales, suscríbanse, denle like. Y nos vemos en otro video. Bye. Bye.